¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Suecia vs Inglaterra! Francia y Bélgica ya están en semifinales y hoy conoceremos a los otros semifinalistas. Inicia el partido, minuto 2, primeros minutos del partido sin ocasiones. Inglaterra se anima más pero están en etapa de reconocimiento. Minuto 6, error de Emil Kraft que regaló el balón pero Olsen atento evitó el gol. Minuto 10, primer tiro a portería de Suecia. Claesson sacó un disparo lejano que se fue por un lado. Minuto 16, Suecia ya presiona desde arriba y le funciona, está robando las pelotas a los ingleses. Minuto 19, intenta Kane con un disparo raso pero sale cerca del poste. Minuto 22, Sterling reclama penal pero el árbitro dice que no hat nada, Forsberg le había pegado un manotazo. Minuto 26, centro de Jong que despeja bien la defensa sueca. Minuto 30, Gould de Inglaterra. Gould de Maguire, el defensa se encontró con un buen centro y al estar sin marca, aprovechó para poner el 0 a 1 del partido. Ya lo ganan los ingleses, dato, 7 de los 9 goles de Inglaterra este mundial han sido de cabeza, está siendo su arma letal. Es el primer gol de Maguire con la camiseta inglesa. El central lleva 10 partidos como internacional. Minuto 34, Trippier intenta un gran pase para Sterling pero la defensa sueca esta vez está atenta. Inglaterra busca el segundo gol del partido que les dé tranquilidad antes del descanso. Minuto 37, Suecia tiene posesión del balón a pesar del gol, el partido se comenzó a trabar un poco en media cancha. Minuto 39, gran jugada de Sterling, que Lindelof arruina con su buena marca. Minuto 41, intenta de nuevo Inglaterra, esta vez Lingard estuvo a punto de hacerlo de tacón. Minuto 44, Sterling no deja de intentar, mano a mano con Olsen que la defensa sueca llega a despejar. Está más cerca el 2 a 0 que el 1 a 1. Minuto 45, finaliza el primer tiempo, comienza el segundo tiempo. Minuto 47, para donde Pickford, el arquero inglés sacó un cabezazo potente de Ber y lo mandó a tiro de esquina. Suecia intenta el empate, minuto 50, Suecia no desiste y ha salido decidida a buscar el empate. Con Ber en la cabeza, Inglaterra está sufriendo algunas llegadas de peligro. Minuto 53, vuelve a aparecer el arco de Olsen, tras unos minutos disputados en campo inglés, Inglaterra llega al área contraria pero sin tanto peligro. Minuto 55, centro de Sterling y Landeloff manda a tiro de esquina después de que Lingard disparara sin mucha dirección de puerta. Minuto 58, Gould de Dele Alli, cae el segundo de Inglaterra, un centro al área donde los defensas suecos salieron mal y dejaron solo a Alli para que rematara de cabeza. Minuto 59, no se conforman con el 2 a 0 y siguen buscando la meta rival. Minuto 61, atajadón de Pickford, de milagro esto no está 1 a 2 gracias a Pickford, dos tiros suecos y dos atajadas grandiosas. El arquero está siendo el héroe, minuto 63, la grada Corea el nombre de Pickford mientras Suecia se desespera por no poder anotar, minuto, 65, doble cambio sueco. Salento y Bonen y Forsberg, Etranghidetti y Olsen. Minuto 70, otra vez Pickford, el arquero vuelve a evitar la caída de su marco y saca un balón potente que llevaba toda la intención de ser el 1 a 2. Tío de esquina para Suecia, minuto 73, fuerte choque entre compañeros, Gidetti y Larsson se estrellaron y permanecen en el suelo. Minuto 76, primer cambio inglés. Se marcha el autor del segundo gol. Ali, entra del PH, minuto 78, Emil Kraft, sendido después de un encontronazo, entran las asistencias a atenderlo, minuto 83, cambio, sale Ederson y entra 10, minuto 84, se va Emil Kraft por lesión. Entra Jason, minuto 87, amonestados Maguire y Gidetti, el inglés se perderá las semifinales en caso de avanzar. Minuto 90, cerca Suecia del descuento, Augustinson sacó un disparo lejano que pasa por encima del arco inglés. Minuto 90, se agregan 5 minutos, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Suecia-Inglaterra cuartos de final. Minuto 90, Hin accountability. Minuto 91, esto hace más difíciles de considerar. Minuto 87,6-germany. Minuto 94,aze Josier. Minuto 73,3-germany. Minuto 93, 3,3-germany.